hola qué tal mis bellezas bienvenidas a este nuevo vídeo bienvenidos a este su canal yo soy su amiga susana y ya vieron hoy estamos en sears espero que les guste este vídeo que les tengo preparado porque la verdad es que hay cosas muy lindas así como esta base con esos pequeños tazones muy aptos para las salsas para alguna botana esta tienda de sears se encuentra en avenida mario colín y avenida gustavo vas la nepantla estado de méxico quiero decirles que toda la tienda tiene descuentos desde el 15 20 30 por ciento de descuento y muchas cosas hasta el 50 por ciento de descuento si hay muchas cosas en liquidación con el 50 por ciento de descuento y pasando ya otra cosa vean estos bonitos candelabros en color negro que se ven espectaculares está lloviendo chicas y se escuchan ruidos es porque está lloviendo vean qué lindos están hay chico mediano y grande todos tienen el 20 por ciento de descuento y vean estas bases jarrones floreros como ustedes le llamen hay de barro de cristal de cerámica son grandes aproximadamente miden como unos 50 centímetros hay diferentes tamaños pero este que les estoy mostré que les mostré eso mide y vean este otro de vidrio está padrísimo el anterior era de barro este es de vidrio todo esto que les voy a mostrar tiene el 50 por ciento de descuento están súper padres chicas y chicos porque también hay hombres hay hombres que nos siguen muchas gracias a todos mil trescientos hay de mil trescientos dos mil y tantos o sea hay de todos los tamaños de todos los colores y de todos los precios díganme qué les parece esta base dos mil trescientos pesos pero les recuerdo que tienen el 50 por ciento de descuento porque están en liquidación aquí está otra base que es transparente mil trescientos pesos menos el 50 por ciento de descuento esta base me encanta vean es de dos materiales este de aquí abajo que se ve como piedra mármol y la otra de madera quiero que me digan qué les parece esta tetera está fantástica a mí me encantó seiscientos pesos está padrísima viene así en su cajita bien bien bonita que se ve chicas ustedes pueden empezar a hacer su vajilla poco a poco comprando sus platos sus tazas es un excelente regalo vean las tazas vienen en estas cajitas y ahí está el precio no enfocaba bien pero ahorita se los muestro ahí está trescientos pesos cuesta les recuerdo que este es sears y se encuentra en avenida mario colín y avenida gustavo vás tlalnepantla estado de méxico esta base aproximadamente mide unos 45 centímetros vean qué bonita se ve mil cuatrocientos pesos mis bellezas ya me estoy tomando mis remedios caseros que me dieron muchas gracias todavía tengo tos todavía estoy lastimada de la garganta pero ya lo estoy haciendo primeramente dios yo sé que pronto voy a sanar gracias quiero decirles a ustedes y bueno quiero que vean estos cojines que también están muy lindos son diferentes modelos hay desde seiscientos setecientos ochocientos hasta mil doscientos mil trescientos pesos ya ustedes sabrán me encantan estos recipientes que son para el café azúcar té son de madera no pesan bueno pesan muy poquito la verdad seiscientos pesos cuestan y vean como la tapadera está perfecta y adentro tiene un un plástico o un topper a donde van a poner todo lo que ustedes quieran estamos hablando del café del del té y del azúcar verdad y bueno aquí les muestro estas canastas que siempre se las voy a mostrar tienen el veinte por ciento de descuento o sea ochocientos pesos menos el veinte por ciento las canastas lucen en cualquier lugar ya lo saben estas otras canastas es un set de dos hay artículos que no tienen el precio aquí les estaba buscando pero no los encontré la verdad es que están muy bonitas acá está tuve que buscar otra y aquí está mil trescientos pesos así le tengo que hacer chicas tengo que buscar otras que si tengan el precio y bueno esta base me pudo encantar en color dorado setecientos pesos menos el veinte por ciento de descuento todo esto que les estoy mostrando tiene el veinte por ciento de descuento en Sears que se encuentra en avenida mario colín y avenida Gustavo Vaz Tlalnepantla Estado de México mil pesos cuesta menos el veinte por ciento de descuento esta base de vidrio está padrísima vean la forma que tiene mil trescientos pesos esta me encantó la verdad se ve elegante igual está para la botana con su tapadera y todo la tapadera de acrílico pero es de bambú por novecientos pesos pero hay descuentos toda la tienda tiene descuento esta mesa con sus sillas está padrísima las sillas me encantaron este individual muy bonito que se ve muy natural y tiene un costo de doscientos pesos hay cosas que no tienen el precio por eso es que no se los muestro o sea no tienen el precio ahí en el artículo este comedor tiene el cincuenta por ciento de descuento el precio de la silla es de cuatro mil ochocientos menos el cincuenta por ciento y la mesa nueve mil menos el cincuenta por ciento este me encanta esta base así sin nada luciría perfecta este es de acero mil setecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos esta base está muy padre también ahí se las muestro mil quinientos pesos acá está esta otra que es de tronco que se ve fantástica y mis bellezas yo rápidamente quiero mandar saluditos a irasema saenz a edith espinoza a pilar munibe que ella nos ve desde colombia igualmente a silvia lara a rebeca castillo y a lupita hernández muchas gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta familia gracias por decidir ver mis videos por ese lindo comentario muchas gracias dios les bendiga y tú que tienes tiempo con nosotros gracias amiga y amigo que dios te bendiga siempre y bueno y bueno si no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima o el próximo eres tú y si no te has suscrito a mi canal te pido que me apoyes suscribiéndote también también déjame tu like porque es súper importante para mí de esa manera youtube me recomienda con otras personas coméntame porque yo te voy a contestar también te invito a ver mis videos anteriores tengo muchos recorridos a diferentes tiendas que te van a encantar yo lo sé porque tal vez lo que tú estás buscando ahí lo vas a encontrar y bueno te invito a ir a mi instagram estoy como decorando con susana ahí te veo y bueno ya pasando otra cosa continuamos mostrándoles muebles decoraciones y todo lo que tiene sears mexico este es un set de tres mesitas están muy padres ahí está el precio mis bellezas yo quiero decirles algo que esa tristeza y ese dolor que hoy sientes va a pasar y vas a salir adelante no te rindas Dios ya te escuchó no dejes de creer Dios va a entregarte cada una de las cosas que entre lágrimas le has pedido dará paz a tu corazón y volverás a reír pasemos a otra cosa vean estas hermosas cocinas integrales que sears tiene tiene muchísimas eh diferentes colores modelos ya sabes ya sabes que en sears vas a encontrar salas comedores recibidores recámaras colchones mucha decoración ropa este comedor me encanta chicas y chicos porque vean estas sillas son muy bonitas pero además muy cómodas la mesa es rectangular y la verdad es que sears tiene muchísimas cosas más pero yo hasta ahí les dejo fue un placer para mí llevármelas de recorrido a esta tienda mis amigas y amigos espero que les haya gustado si les gustó déjenme su like no se les olvide y yo me voy a ir despidiendo diciéndoles que Dios les bendiga y así me despido como siempre adiós de recorrido de recorrido